¿Vendo mi casa o no? Esa es la pregunta inicial. ¿Vendo mi casa y compro todo ahí? Yo creo que sí, Álvaro. Alerta spoiler, alerta spoiler de lo que se quiere. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, don Felipe Villegas. Estamos también con mi amigo Víctor. Hoy día vamos a mirar unos fondos de inversión que muchas personas han preguntado, por los fondos de renta inmobiliaria. Y don Felipe, que era alumno del curso participante y un crack, aprendió muchísimo y muy bueno en los análisis, mejor que nosotros incluso, nos viene a mostrar un tremendo trabajo que hizo analizando y comparando los tres fondos o tres de los fondos más importantes que hay en Chile, que son Cefin Rentas, CFI-BTG-RCA, que es el de renta comercial de BTG, y CFI-BTG-RRA, que es el de renta residencial. ¿Cómo está, don Felipe, para esta tremenda exposición que vamos a ver hoy día acerca de los fondos de renta inmobiliaria? ¿Vendo mi casa o no? Esa es la pregunta inicial. ¿Vendo mi casa y compro todo ahí? Yo creo que sí, Álvaro. Alerta spoiler, alerta spoiler de lo que se quiere. Sí, muchas gracias por esta gran presentación. Y espero que pasemos una noche bastante entretenida y que toda tu comunidad y la comunidad de Víctor puedan aprender cosas muy útiles. Perfecto, maravilloso. Así va a ser, sin duda, sin duda, porque estos fondos son muy atractivos y obviamente lo que estuvimos viendo que hiciste fue muy bueno, muy buen análisis. Y a todo esto, nosotros conocimos y profundizamos mucho en estos fondos justamente gracias a Felipe. Nosotros, el curso siempre fue pensado en acciones, pero hemos incluido el tema de los fondos, porque realmente tienen un funcionamiento similar, pero las ventajas que tienen son súper interesantes, súper interesantes. Y gracias a Felipe nos fuimos metiendo más en los fondos, fuimos comprando, analizando un poco más. Así que, ¿qué mejor persona para mostrarnos esto de quién nos lo dio a conocer, nos enseñó, para que lo traiga hoy en día? Así que, muy agradecido, Felipe, por siempre, por tu tiempo y por el análisis que ya a mí algo me mostró y es tremendo, tremendo, tremendo. Muchas gracias, Víctor. Paso a compartir la pantalla. ¿Ven la exposición, cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo que les voy a comentar hoy día es un instrumento de inversión, que son los fondos de inversión, pero específicamente los fondos de inversión de renta inmobiliaria en Chile. Esta información que les voy a mostrar está basada en información pública, está basada en los estados financieros de los tres fondos publicados a finales del 2022 en informes de terceros que valorizaron los fondos de la empresa Mario Corvo y en distintos folletos informativos de estos fondos que están disponibles en sus respectivas páginas web. Entonces, como de una forma introductoria para gente que quizás no sepa del concepto básico, les quiero mostrar acá algunas preguntas generales que me gustaría que una persona interesada se hiciera. Primero hay que saber qué es un fondo. El fondo, hay una ley, una ley que regula los fondos administrados por terceras personas, que es la ley única de fondos, que es la 20.712. 12. Esta ley establece que es un fondo y lo define legalmente como un patrimonio de afectación integrado por aportes de los partícipes destinados a la inversión en valores que la ley permita y que está administrada bajo la responsabilidad de una administradora. Entonces, es el concepto genérico de fondo. La pregunta siguiente es, ¿quiénes administran estos fondos de inversión? Estos fondos genéricos, disculpen. La Administradora General de Fondos o AGF, que también está definida por la ley. Es una sociedad anónima responsable de administrar los recursos del fondo, y aquí hay una frase importante, por cuenta y riesgo de los aportantes. Entonces, las personas que metan dinero en los fondos, que puede ser un fondo mutuo, un fondo de inversión, tienen que saber que es por cuenta y riesgo de ustedes. La AGF no les asegura una rentabilidad. Por eso es una inversión. Ahora, una pregunta que a mí me surgió es, ¿qué diferencia hay entre un fondo mutuo, muy conocido en Chile, y que todos los bancos e instituciones financieras te ofrecen, y un fondo de inversión, y la ley también se encarga de definir qué es cada cosa? El fondo mutuo es un fondo que está destinado a ser pagado en un periodo inferior a 10 días. Y todo lo que no es un fondo mutuo, es un fondo de inversión según la ley. Entonces, ¿qué diferencias destacables hay entre el fondo de inversión y el fondo mutuo? Este comentario que está viéndose en pantalla es de una asociación, es un comentario que hace una asociación de Administradora General de Fondos, ACAFI, y me pareció interesante mostrárselo. Se señala que el fondo mutuo está destinado, orientado a personas naturales, que tienen como objetivo obtener liquidez, porque se pueden rescatar dentro de 10 días, y los fondos de inversión son menos líquidos, están orientados a la inversión a mediano y largo plazo. Los fondos de inversión pueden ser rescatables o no rescatables, tienen un reglamento interno, tienen un periodo de duración, y tienen ciertos organismos internos como la Asamblea de Aportante y los comités de vigilancia que no existen en los fondos mutuos. Entonces, como les comenté, el fondo de inversión puede destinarse a distintos activos, y aquí hay un esquema de qué tipo de fondo de inversión puede haber. Tenemos fondos públicos que pueden ser mobiliarios, destinados a invertir en deuda, en acciones o mixtos, y tenemos los fondos de inversión alternativos, que puede ser por inversión directa o feeders, que es un concepto que todavía no manejo bastante bien, pero dentro de los fondos alternativos de inversión directa nacional extranjera, encontramos los que vamos a analizar hoy día, que son los fondos inmobiliarios. Como un comentario, les comento que la AGF BTG Pactual tiene distintos fondos de inversión en distintos activos que pueden ser interesantes si a alguien le interesa algo aparte del fondo inmobiliario. También tiene fondos de deuda, tiene fondos de instrumentos como pagarés, por ejemplo, de financiamiento de inmuebles, así que si alguien se interesa puede revisar los fondos que están disponibles con esta AGF. Entonces, ahora pasando a ciertas preguntas específicas. ¿Cómo podríamos definir un fondo de inversión inmobiliario? Sencillo, un fondo de inversión inmobiliario es el fondo destinado a activos dirigidos al sector inmobiliario, que pueden ser de tres tipos. Pueden ser fondos inmobiliarios destinados a obtener renta, fondo inmobiliario destinado a financiar proyectos inmobiliarios, o puede ser una combinación de ambos. Entonces, en este contexto de fondos de inversión, ¿quién es quién o cuánto pesan las AGF? Aquí, esta información que les estoy mostrando la obtuve de ACAFI. ¿Y qué es ACAFI? Es la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión, que tiene su página web, ACAFI.cl, y es donde ustedes pueden revisar informes anuales de los fondos de inversión, y también hay informes anuales respecto a los fondos de inversión inmobiliario, que establecen ciertos conceptos comunes para todos los fondos de inversión inmobiliario, que puede ser interesante que revisen. Entonces, en el mercado de los fondos de inversión, el AGF que administra un patrimonio mayor es BTG Pactual. La segunda es la AGF Independencia. Después viene la RAIN Vial y Ban Chile. Ahora, ¿qué fondo de inversión inmobiliario es el más relevante en Chile? Aquí pueden ver este gráfico en que el 65% de los fondos de inversión inmobiliario en Chile son destinados a las rentas, a obtener renta. El 15% están destinados a financiar proyectos de desarrollo inmobiliario, y un 20% son mixtos. O sea, la obtención de renta es la clave de los fondos de inversión inmobiliario en Chile, por lo menos. Ahora, ¿han crecido? La pregunta es, ¿han crecido los fondos de inversión de renta inmobiliaria? Podemos ver con este gráfico que desde el 2010 a, bueno, el primer trimestre del 2022 están aumentados 5 veces el tamaño de los fondos en todo este tiempo. Así que podríamos decir que es una industria que está en crecimiento. Ahora, específicamente, respecto de los fondos de inversión de rentas inmobiliarias, ¿quiénes son los principales actores? Y aquí tenemos que la AGF más importante es Independencia. La segunda es BTG Pactual. La tercera es la RAIN Vial. Y después viene toda una serie de fondos pequeños de renta inmobiliaria que están disponibles. Entonces, dicho lo anterior, pasamos... La siguiente presentación va a analizar tres fondos de rentas inmobiliarias que están disponibles en la Bolsa de Santiago. El primer fondo que vamos a estudiar es el Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias con un mnemotécnico de CEFIN Rentas. El segundo es BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión con el mnemotécnico CFI-BTG-RCA. Y el tercero es el Fondo BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión con el mnemotécnico CFI-BTG-RRA. Entonces, veamos las características. CEFIN Rentas es un fondo público que se inició el año 1995. Es un fondo de inversión no rescatable. Este... El primer comentario que les hago es que CEFIN Rentas, de los tres fondos que estamos estudiando, es el más antiguo. Los otros, por ejemplo, se fundaron en el año 2011 el renta comercial y el año 2018 el renta residencial. Y esto importa, porque como estamos en un ámbito de inversión inmobiliario, el transcurso del tiempo es importante. Por simple lógica, CEFIN Rentas, por ser un fondo más antiguo, debe tener más activo que los otros fondos por el solo transcurso del tiempo, ya que a medida que ha obtenido más ingreso, más dividendo, ha podido amortizar la deuda que adquirieron originalmente para adquirir los activos que tiene el fondo. Por ende, desde ya hay que decir que CEFIN Rentas es el fondo más grande de los tres que estamos estudiando, y de hecho es el fondo de inversión de renta inmobiliaria más grande de Chile. Ahora, una cosa que es importante es que, como les comenté, los fondos de inversiones tienen tiempo de duración. La duración depende del tiempo establecido en los reglamentos internos, y cuando llega la fecha de expiración, los aportantes tienen la posibilidad de decidir si el fondo se termina o no se termina. Entonces, ese es un riesgo que un inversor tiene que analizar si la duración está pronto a expirar o no. En el caso de CEFIN Rentas, la fecha de duración expira el año 2030. En el caso de renta comercial, expira el año 2025. No falta tanto respecto de renta comercial. Y respecto del renta residencial, como es un fondo más nuevo, tiene fecha de vencimiento el 2028. Entonces, eso es algo que hay que analizar. También les quiero comentar que todos estos fondos de inversión, como están administrados por una AGF, esta AGF cobra remuneraciones. Cobra una remuneración de tipo fija y otra remuneración de tipo variable, que vamos a ver un poco más adelante. Otra cosa que les quiero comentar es que cada fondo puede o no puede tener una serie de cuotas de distinta denominación. CEFIN Rentas es una serie única. Renta comercial tiene dos series de cuotas y renta residencial tiene tres series de cuotas que vamos a ver en un momento. Todos estos fondos son fondos de inversión no rescatables. Entonces, el aportante o el inversionista no puede recuperar lo aportado en el fondo, sino que simplemente tendrá que comercializar la cuota de que sea dueño en el mercado secundario. Esto es la bolsa de Santiago. Ahora, ¿cómo funcionan los fondos? Estos fondos invierten de forma indirecta en los inmuebles, lo que quiere decir que a través de sociedades que controlan, obtienen las utilidades por las rentas de arrendamiento. En el caso de CEFIN Rentas, la estructura de inversiones está integrada por 10 sociedades, que el fondo es dueño de cada una de estas sociedades, y cada una de estas sociedades es dueña, a su vez, de los inmuebles que componen los activos del fondo. En el caso de CEFIN Rentas, como detalle interesante es que CEFIN Rentas es dueño del 70% de la sociedad monedor FlexCenter Sociedad Anónima. Este es importante porque es la segunda sociedad con mayor participación en el mercado de centros logísticos en Chile. Y como vamos a ver un poco más adelante, una gran parte de los ingresos de CEFIN Rentas son por el centro logístico, que tiene algunas características interesantes, como que presentan un porcentaje de vacancia casi mínimo, en relación a los edificios de oficina, ni en relación a los locales comerciales. También como comentario CEFIN Rentas, a través de dos sociedades, tiene algunas inversiones en Estados Unidos, pero en relación al tamaño del fondo, podemos decir que son, no sé si anecdóticas, pero bastante menores. Por su parte, Renta Comercial también tiene cinco sociedades a través de las cuales controla sus activos. Y aquí la más importante podría ser Inmobiliaria Centros Comerciales 1 SPA, que si se dan cuenta es propietaria de un power center, 18 stand alone, esas son nomenclaturas de centros comerciales en relación a su tamaño. Un centro comercial sin activos, 12 edificios de oficinas, por ejemplo. Entonces, esa es la forma, la estructura del fondo. Y Renta Comercial también es dueña de concesiones de estacionamiento municipal en Santiago. Por ejemplo, el estacionamiento de las Condes. Ahora, respecto de renta residencial, tiene nueve sociedades, que son las propietarias de los 12 edificios de departamentos que conforman los activos de este fondo. Aquí podemos ver que, bueno, básicamente cada inmobiliaria, cada sociedad tiene un edificio, salvo Inmobiliaria Nuevo Oriente, que tiene cuatro. Esto también me hace pensar que hay un tema de diversificación. Porque siendo una sociedad dueña exclusiva de un inmueble, lo que pasa en ese inmueble solamente va a afectar a esa sociedad y no al resto del patrimonio del fondo. Respecto a los activos, aquí se pone interesante, porque viendo los estados financieros de finales del año 2022, nos damos cuenta que Cifin Rentas tiene 743 miles de millones en activos, que conforman 48 activos de todo tipo. La renta comercial es menor, tiene 502 millones de activos, equivalente a 57 activos. Y el más pequeño, que es el más nuevo también, es el renta residencial, que tiene 123 millones en activos. Esto son miles de pesos. Entonces, en cuanto al detalle, la información que les estoy mostrando ahora es de los informes de terceros elaborados respecto al fondo de Mario Corvo. Entonces, aquí señala que Cifin Rentas tiene inversión directa en sociedades que tiene el 100% de la propiedad, tiene en cartera BFC, es bonedor Flex Center, que también tiene su participación del 70%, y también tiene en cartera alguna, creo que son dos propiedades en Estados Unidos. Entonces, aquí está todo el detalle de todos los activos que tiene Cifin Rentas. Tiene un centro de distribución en Pudahuel, tiene 14 edificios de oficinas, en Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura. Aquí esta información en el estado financiero está oculta. Por eso no está el número. Dice información reservada. No deja de ser interesante eso. En cuanto a los locales comerciales, acá también se señala información oculta en los ingresos, pero se señala la superficie. Y aquí, bueno, señala la comuna, son 40 locales comerciales que tiene Cifin Rentas. Y lo interesante es que Cifin Rentas puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene terrenos. Tienen terrenos en los cuales puede construir. De hecho, Monedor Flex Center creo que hace poquito amplió su cooperación en Santiago y aumentó su superficie arrendable. Y eso es interesante porque en los fondos de renta inmobiliaria hay tres tipos de activos que son los principales. Edificios de oficinas, locales comerciales y centros logísticos o de bodega. De los tres, el que tiene menor vacancia son los centros de logística. El segundo que tiene menos vacancia son los centros locales comerciales. Y los que tienen más vacancia, producto de todo lo que ha pasado en nuestro país, con el producto de la pandemia, del teletrabajo, son los edificios de oficinas. Esos son los que tienen mayor tasa de vacancia. Y de los tres fondos que vamos a ver hoy día, el que tiene mayor exposición a los edificios de oficinas es el renta comercial. No así el Cifin Rentas. Por ende, vamos a ver de inmediato que por eso es más rentable en cuanto a ingresos Cifin Rentas. Y para terminar, hay otros terrenos en Cifin Rentas. Aquí está la cartera de Estados Unidos, de los fondos que tiene allá. Y aquí está Bonedor Flex Center S.A., que tiene el 70% de la participación. Y este a su vez, Sociedad, tiene 12. Son 1, 2, 3, 4, sí, creo que son 12 centros de distribución. Y este es el Enea Fase 3, que se puso en marcha una fase ampliada de un centro logístico en Santiago. O sea, tenemos un fondo que tiene buenos activos y además está creciendo. Entonces, a diferencia de Cifin Rentas, el Rentas Comerciales tiene 13 edificios de oficina, 41 centros comerciales, una sola bodega. No tiene un monedor Flex Center y tiene dos concesiones, dos estacionamientos. Entonces, aquí simplemente les menciono aquí en dónde están las comunas. Mayormente están las condes, los edificios de oficina de renta comercial. Aquí tienen un montón de strip center, la mayoría ubicado en Santiago, evidentemente. La mayoría de estos fondos inmobiliarios están focalizados en Santiago. Y también estacionamientos concesionados y un puro centro de bodega. Entonces, ahí yo detecto un pequeño, no sé si problema, pero que renta comercial no tiene su foco en algo que está creciendo mucho, que son los centros logísticos. Solamente tiene un centro. Ahora, finalmente, respecto de renta residencial, como les mencioné, este tiene como activos 12 edificios de departamentos. Aquí están los nombres y estos están ubicados en tres comunes de Santiago. En Estación Central, en Independencia y en Santiago Centro. Lo interesante de estos fondos, o sea, no fondos, de los activos, es que la tasa de vacancia de estos departamentos es baja. Por ejemplo, acá dice que la tasa de superficie vacante es de un 8%. Creo que esto, en una lámina posterior, vamos a profundizar en ello. Ahora, estos fondos trabajan con harta deuda, porque compran inmuebles. Entonces, siempre hay que dar una revisada a cuál es el estado de los pasivos de los fondos. Respecto de Cefing Rentas, el pasivo a finales del 2022 son 249 miles de millones de pesos. Y lo importante es que este es un pasivo no corriente. Acá sale que al 31 de diciembre de 2022, el pasivo no corriente son 245 miles de millones. Y el corriente son solamente 886. Entonces, tenemos que Cefing Rentas tiene 743 miles de millones de activos y tiene pasivos totales 241 miles de millones de pesos. Entonces, tiene un porcentaje bastante seguro para cumplir sus obligaciones. Respecto de renta comercial, aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque los pasivos totales son 73 miles de millones, pero el pasivo corriente con vencimiento en un par de días más es de 21 miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Indagando un poco, este Fondo de Renta Comercial, el año 2018, emitió un bono. Un bono por 2.500.000 UFs. Y ese bono vencía, vence, este año 2023. Pero revisando los estados financieros de renta comercial, hubo una amortización extraordinaria de esa deuda y se emitió un nuevo bono, que es el bono de la serie BFI-RC-C, que es por 1.500.000 UFs y que está con vencimiento el año 2025. Nótese que aquí es cuando la inflación empieza a hacer un poco de daño, porque cuando este Fondo de Renta Comercial emitió el bono el año 2018, la tasa era menor a 1%, y este nuevo bono, la tasa efectiva es de 4,75%. Por eso, los fondos de inversión que tengan que renegociar deuda en este periodo van a sufrir más que los fondos que tengan que renegociar deuda en dos años más. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo a renta comercial. Y en cuanto al detalle de los bonos, este es un comentario que aparece en los estados financieros, que dice que en agosto de 2018 se emitió un bono tipo bullet por 2.500.000 UFs, compuesto de 500 títulos de deuda. Se empezó a pagar en junio y vence el 15 de junio de 2023. Entonces, aquí dice que en diciembre, recién pasado, el Fondo amortizó extraordinariamente estos bonos, realizando un rescate de 1.897.000 UFs, quedando un saldo. Y ese saldo hay que pagarlo el 15 de junio de 2023. Estamos a 24 de mayo. Entonces, en menos de un mes hay que pagar ese dinero. Y se emitió otra serie de bonos que vencen en el 2025. Dígame. Para complementar, porque quien no sepa lo que es un bono bullet. Dentro de los bonos existen distintas categorías de bonos. Están los bonos serucupón, que básicamente no te entregan intereses hasta la fecha del vencimiento del bono, donde te devuelven el capital con todos los intereses. Están los bonos installment, que son bonos en los cuales tú cada cuota vas pagando intereses con parte del capital, como es un crédito hipotecario. Y están los bonos bullet, en los cuales solamente las cuotas, el bono va cobrando intereses y a la fecha del vencimiento se devuelve todo el capital. Esas son las diferencias y por eso es tan importante que este caso sea un bono bullet, porque tiene que devolver gran parte del capital ahora. Y un detallito que contaste antes, que no todos necesariamente saben lo que es un activo corriente y activo no corriente. O pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente es toda la deuda que tiene que pagar antes de un año y el pasivo no corriente es toda la deuda que hay que pagar después de un año. Era eso. Y para complementar solamente, Felipe, estoy asombradísimo con esta presentación. Dele nomás. Claro, porque, bueno, según lo que estudiamos en el curso de inversiones que participamos, la deuda que uno debe preocuparse es la corriente. Y lamentablemente, renta comercial tiene una deuda que vence en menos de un mes. Entonces, Víctor comentaba en nuestro grupo de Zoom, o no, no, es Telegram, Telegram, que al día de hoy hay un aumento de capital propuesto respecto de renta comercial. No sé, Víctor, si has podido profundizar un poco respecto a eso. Mira, bien rápidamente, hoy día me enteré que había aparecido un hecho esencial en el cual se llamaba a un aumento de capital. ¿Qué significa eso? El fondo está pidiendo plata y yo no entendía para qué estaba pidiendo esa plata. Y hoy día, ahora, con la presentación de Felipe, me queda súper claro para qué es. Es para poder pagar estos bonos que tienen vencimiento el próximo mes. Y eso, al hacer un aumento de capital, lo que van a hacer es que van a aumentar la cantidad de cuotas y eso, en la práctica, significa que a los accionistas nos van a diluir. Y aquí cada uno tiene que tomar la interpretación, si es bueno, puede ser bueno porque se van a sacar esa tremenda deuda y, por lo tanto, los beneficios futuros quizás ya no se van a ir a pagar la deuda, sino que van a quedar disponibles. Pero también la torta se reparte entre más personas y quizás ahí nos vemos un poco perjudicados. Son dos miradas que ahí cada uno tendrá que ver cómo lo ve. Claro, pero sabes que, o sea, a mí ese hecho esencial que manifestaba citar a una asamblea extraordinaria de aportantes para discutir un aumento de capital me tomó por sorpresa. No lo había visto ninguna de todas las informaciones que revisé, algún comentario en que algo se mencionara. Pero lo que sí me llama la atención es que el precio de la cuota de renta comercial ha aumentado bastante estos últimos días después de ese hecho esencial. No sé, Álvaro, si se te ocurre alguna teoría, ¿será bueno o será malo? Posiblemente el mercado lo está viendo como una señal positiva. De que en el fondo ese aumento de capital va a salir a pagar una deuda que está con alta tasa. Entonces, si el precio está aumentando, pero algo será, ahora también es importante ver la liquidez, porque son fondos no necesariamente tan líquidos. Entonces habría que ver el volumen de transacciones con el cual está aumentando el precio. ¿Por qué no es lo mismo el aumento de precio con poquitas transacciones que el aumento de precio con mucho volumen detrás? Tienes toda la razón. No he analizado el volumen de las transacciones. Bueno, entonces continuando, ya vimos los activos, los pasivos de estos tres fondos comparados más o menos. Ahora hablemos de la rentabilidad. La rentabilidad que le estoy mostrando en este momento es la rentabilidad informada en los estados financieros de cada uno de estos fondos a finales de 2022. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? La rentabilidad de los últimos 12 meses, aquí se considera valor libro al inicio del periodo. Esto quiere decir, a comienzos del 2022, la cuota de Cefin Renta era de 1.762 pesos. Al 31 de diciembre de 2022, la cuota era de 1.953 pesos. Entre medio, el fondo Cefin Rentas repartió 113 pesos de vivienda. Entonces, el valor de cierre va a ser el precio de fin de año más los dividendos aportados, lo que da un total de 2.066 pesos. Y eso, en relación al precio de inicio de enero del 2022, te da una rentabilidad nominal de 17,21%. Pero, como Álvaro bien lo sabe, y Víctor también, la rentabilidad nominal no es rentabilidad real. Porque, lamentablemente, aquí en Chile estamos en un periodo bastante... con una inflación bastante elevada. Entonces, según la información que los propios estados financieros nos proporcionan, aparece que con este mismo ejercicio, pero transformando todo en UF, en unidad de fomento, la rentabilidad en los últimos 12 meses, superando la inflación, fue de 3,71%. Y, incluyendo 24 meses, fue de 5,86%. Antes de esta grabación, conversábamos con Víctor respecto de esta interpretación. ¿Tiene algún comentario, Víctor? Y, lo que pasa es que siempre, cuando uno habla de los fondos inmobiliarios, siempre sale el típico debate, que es bastante absurdo, ¿cierto? ¿Qué es mejor un iPhone o un Android? Esto es lo mismo. Oye, no, es que la inversión inmobiliaria es mejor, ¿no? Es que, no sé, las fraccionadas son mejor. Oye, no, es que el fondo es mejor. Y la gran pregunta siempre es, o sea, el gran argumento es, bueno, pero las propiedades suben de precio. Entonces, una pregunta totalmente válida es, si yo voy a meter mi dinero en un fondo de inversión inmobiliario, en vez de en una propiedad, me gustaría saber también cuánto sube la plusvalía, las ganancias de la cuota, que sería como el equivalente a la plusvalía. Y por lo que estamos viendo aquí, la rentabilidad real, los últimos 12 años, anda en el tono a un 3,71%. Y, por supuesto que van a haber zonas quizás donde la plusvalía va a ser mucho mayor, pero, si mal no recuerdo, en varios estudios que he visto, anda en un orden muy cercano, entre un 3 y un 4% anual promedio a nivel de plusvalía de las propiedades. Y eso, a mí me pareció bien interesante, porque estás ganando la valorización de los activos inmobiliarios, además de tener la valorización por flujo, ¿cierto?, los dividendos que, no sé si sale más adelante, pero más o menos andan en torno a un 8 o 9%. Entonces, ese argumento de que, oye, pero yo no estoy comprando una propiedad que sube de precio, no, pero estás comprando una cuota que también sube de precio, más o menos una relación similar, y eso me gustó mucho. Oye, y para complementar, venimos de un año que es, en términos de inflación, absolutamente anormal en Chile. Y, naturalmente, cuando la tasa de interés está muy alta, y la tasa de interés sube para intentar controlar la inflación, naturalmente el precio de los inmuebles se tiende a estancar, porque siempre tiene que haber una relación entre lo que se va a pagar de cuotas versus los arriendos que hay. No puede haber tanto de fase. Entonces, es muy importante destacar que cuando empiecen a bajar las tasas de interés, es muy posible que el valor de las propiedades, o sea, de los activos subyacentes, tienda a subir más. Y ya son activos que están generando alta rentabilidad por flujo. Entonces, eso, para mí, es tremendamente importante. Si vemos la rentabilidad nominal de 17% a 12 meses y 26% a 24 meses, pensemos en qué activos han rentado tanto en el último tiempo y activos que vayan a tener rentabilidad real después. Pues los depósitos a plazo no tienen rentabilidad real, tienen rentabilidad nominal. La rentabilidad real, por ejemplo, es cero. Las acciones no les ha ido tan bien. Debería empezar a ir consistentemente mejor cuando las tasas empiecen a bajar. Entonces, ese es un punto que es bien relevante. Bien, bien, bien relevante. Y también contar que, por ejemplo, cuando hablamos del valor libro o del precio de la cuota, es el valor contable que tiene, pero no necesariamente es el precio de mercado. De hecho, el precio de mercado está considerablemente más bajo en el caso de estos fondos, lo cual es atractivo. Se fin renta a la fecha que estamos grabando, 1.400. De hecho, yo hoy día compré a 1.405. Un fondo que tiene estas características. Entonces, la verdad es que a mí me gustan harto. O sea, mientras Felipe habla, yo estoy sacando aquí las últimas chauchas que quedan para ver si compro más. Claro, Álvaro. Porque, bueno, una de las ventajas de los fondos de inversión inmobiliario es que, primero, hay activos reales. O sea, hay edificios, hay locales comerciales, hay ladrillos. No es, por ejemplo, me acuerdo de haber alguna vez analizado CAP y descubierto que gran parte de su activo eran piedras. Piedras en un, no sé, una cueva. Entonces, eso no genera dinero. Pero los inmuebles sí. Y tenemos la ventaja que estos fondos tienen que estar siendo valorados permanentemente. Entonces, y de una forma conservadora. Porque, ¿se escucha? No, lo he escuchado a ustedes. No, no, sí, perfecto, perfecto. Yo puse el silencio porque me empecé a reír por piedra en una cueva. Sí, literalmente así, Álvaro. No, pero, oye, más allá de la broma, es importante el hecho de saber que estamos comprando activos reales tangibles. O sea, hay muchas personas que de repente hasta con las acciones se asusta o un papel, algunos dicen, o lo que son en contra de las criptomonedas, también tú dices que estás comprando humo. Bueno, entonces, en el mercado inmobiliario, efectivamente estás comprando algo tangible que tú puedes ir a ver, ir al edificio perfectamente y agarrar una cerámica y decir, esta cerámica es mía. Claro, entonces, como les comentaba, estos fondos tienen la ventaja que contablemente siempre se están valorizando los inmuebles a fin de año. Y se valorizan de una forma conservadora. Entonces, uno tiene la seguridad que por lo menos los estados financieros no están tan inflados como podrían estar otro tipo de empresas. Lo cual también te otorga mayor seguridad. Correcto. No sé, los otros fondos, yo sé que al menos el Cifin Renta creo que tiene dos o tres tasaciones y siempre toma la menor. Siempre toma la menor, sí. Es un conservador. Bueno, entonces, avanzando, rentas comerciales, ¿cuál ha sido su rentabilidad? En los 12 últimos meses la rentabilidad de renta comercial fue, empezó el año 2022 a 50.000 pesos, este debe ser el valor libro. Libro, no. Sí, y terminó el 31 de diciembre a 50.278 pesos. Pero entre medio repartió 1.950 pesos de viviendo. Valor del cierre, incluyendo viviendos, 52.228 pesos con una rentabilidad nominal de 4,4%. Y miren, y aquí hay una, pasando a rentabilidad real, hay una pérdida. Pero yo les pregunto en este momento, ustedes como inversionistas prefieren comprar un fondo que al momento de compra esté con una rentabilidad estupenda y por ende esté caro, o un fondo que tenga una rentabilidad potencial buena y que esté barato, como ocurre en este caso. Claro, yo bajo esa pregunta prefiero 100% algo que no haya subido de precio y ojalá que no suba nunca. Ojalá que no suba nunca hasta la fecha del vencimiento. Si es que no, se prorroga. Claro, entonces lo que a nosotros nos interesa como inversionistas es encontrar un activo que sepamos que tiene, o sea, un fondo que tiene buenos activos, pero que en el momento de la compra esté barato. Entonces, si bien renta comercial en este momento puede aparecer con una rentabilidad real negativa, nosotros estamos comprando la cuota al precio de bolsa que está mucho más castigado que el precio el precio libro. Por ende, yo le comentaba a Víctor antes de iniciar la grabación que yo considero que renta comercial es un buen fondo para hacer una inversión al día de hoy. Por la sencilla razón que al día de hoy ya tiene los activos, ya tiene los edificios de oficina, ya tiene los centros comerciales, el tema es que tiene una vacancia de un grado importante, alrededor de 10%, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando este fondo de rentas comerciales empiece a disminuir la vacancia, cuando empiece a reactivarse la economía sabiendo que los activos ya los tiene? ¿Ya? Yo espero que el fondo vaya a subir su cuota y también que vaya a subir sus viviendos porque va a tener mayor ingreso y por ende mayor viviendo que distribuir. ¿Ya? Entonces, yo, si bien pareciera que la rentabilidad de renta comercial está baja, está baja para el que venía de antes, pero para nosotros que queremos introducirnos en el fondo está un precio atractivo. Y de hecho hay un punto importante porque el CEPINRETA que es el más conocido justamente tiene su mayor cartera de activos en bodegas, ciertos centros de distribución que se vieron muy beneficios por la pandemia. Entonces, uno podría decir, ok, de hecho, el valor libro NAV, el subprecio está como en torno de un 07, 08. Entonces, está muy cercano de su precio real. Sin embargo, el renta comercial está como en un 0,4, 0,5, si mal no recuerdo. Por lo tanto, está alejado del valor real de los activos. Y yo creo que esa valorización que el Mr. Market, ¿cierto?, le asignó mayor a CEPINRETA tiene que ver justamente porque le estuvo yendo bien en estos últimos años. Pero si hacemos una perspectiva a futuro, puede ser, y esto obviamente nadie lo sabe, pero que efectivamente la renta comercial se vea más beneficiado, empece a disminuir su vacancia, baje la UEF, por lo tanto, la rentabilidad real va a ser muy distinta y la valorización de la cuota quizás también suba mucho más agresivamente, quizás hasta los rangos que tienen hoy día el CEPINRETA, de un 0708 bolsa libre. Entonces, no es malo ahí quizás, como por así decirlo, tener un fondo inmobiliario, pero apostando un crecimiento en el largo plazo. Es que justamente los fondos de inversión son inversiones de mediano y largo plazo. Si alguien, algún inversionista, quiere comprar estos fondos para hacer una pasada, para hacer una diferencia de plusvalía a favor de él, no creo que sea el instrumento adecuado, porque justamente estos fondos, la cuota tiene una fluctuación bastante controlada. Entonces, y justamente para eso son, uno no está, si el fondo se valoriza teniendo uno ya la cuota comprada, perfecto, pero lo que uno está buscando es la estabilidad de flujos mensuales, o sea, trimestrales. De hecho, ese es el enfoque de estos fondos. De hecho, es un desastre cuando sube, porque los tres empezamos a comprar, por ejemplo, Cefirin Renta, los tres hemos comprado cerca de 1.100. Felipe, ¿compraste a qué precio el más bajo? Sí, no, un poquito menos de 1.100. Me acuerdo de haberlo visto a 1.000, pero no tenía plata para comprar. La más baja la compré a 1.80 y la más alta a 1.420. Ese ha sido el rango que he estado comprando de manera de manera permanente. Y obviamente es penca cuando está a 1.400, 1.420, porque este fondo, la verdad es que personalmente no quiero que suba, quiero estar permanentemente comprando y eso es anti-intuitivo para muchos inversionistas. Oye, ojalá que la inversión que hagamos que suba. No, que se mantenga bajo y estemos comprando algo que nos genere flujo bajo. O sea, hagamos el análisis con una FP, ojalá FP Habitat hubiese estado a 300 pesos siempre para reinvertir y que te genere 120 pesos dividiendo el año y reinvertirlo a 300 pesos. Es el mismo análisis acá. Claro, me pasa exactamente lo mismo, que veo CEF en rentas con una rentabilidad de 30%, pero lo que yo quiero es comprar más y ahora me está saliendo en relación al precio que compré el año pasado mucho más caro. Cuando lo que yo quiero es tener mucho, acumular muchas cuotas. Puede darse el hecho que esté más castigado el de BTG dado que CEF en rentas tiene una exposición muy grande a centros logísticos que es un negocio dentro del sector inmobiliario que pareciese tener mejor futuro, mejores perspectivas. Sí. Por eso me da la impresión que tiene ese menor gap entre el precio de mercado junto con el NAV. Pero concuerdo con lo que plantean que efectivamente cuando empiece a bajar las tasas, empiece a bajar la vacancia, el RSA tiene un potencial de crecimiento mayor que CEF en rentas. Es que yo me imagino qué va a pasar cuando bajen las tasas de interés y todo el dinero que el público en general tenga invertido, no sé, en depósito a plazo o en otro instrumento. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Evidentemente debería haber un flujo de dinero entre activos y yo creo que mucha gente va a atacar estos fondos de inversión inmobiliaria. De hecho, creo que ya lo están haciendo. De a poco, pero lo están haciendo todavía. Y espérate que la gente vea este video. Vamos a mover el mercado. No, ojalá que no porque hay que comprar nosotros más cuotas. Entonces, bueno, respecto a renta residencial, la rentabilidad finalizado, bueno, comenzando el año 2022, empezó la cuota en 12.489 y terminó en diciembre en 13.865. Distribuyó 647 dividendos y tiene una rentabilidad nominal del 16%. Entonces, se dan cuenta que en cuanto a rentabilidad, Cefin Rentas tiene 17%, renta comercial 4% y renta residencial 16%. Esto es nominal. Entonces, no creo que sean instrumentos que tengan poco de rentabilidad. Nominal, por lo menos. Lo bueno es que uno está protegido con la inflación, así que igual él tiene rentabilidad real. Eso es lo importante que acabas de mencionar, que están protegidos contra la inflación porque todos los activos, como son inmuebles, están en UEFES y no sé si el residencial, pero al menos lo otro, todos los arriendos, todos los contratos también están en UEFES. Entonces, esa también es una ventaja quizás para el inversionista hormiga minoritario que compra un departamento que no necesariamente uno está protegido contra la inflación. De hecho, hay otra ventaja de los fondos de inversión inmobiliario que Álvaro, me acuerdo de haber visto una entrevista con Gregorio Hernández que nos comentó una característica importante de estos fondos de inversión, que es que te permiten acceso a activos que tú, bueno, primero no puedes comprar porque no tienes capital y segundo es que sencillamente no se pueden comprar porque no puede haber un edificio sobre otro edificio. Entonces, te permite acceso a activos de gran calidad que uno simplemente no podría tener acceso a ellos. Claro. O sea, como inversionista retail, nosotros, los mejores edificios no los podemos comprar. Podemos comprar viviendas residenciales o oficinas por ahí para arrendar, pero no son los mejores activos que hay. Un centro de distribución no lo podemos comprar. Podríamos comprar una bodellita por ahí, pero no un centro de distribución. Además, estos fondos construyen también. Entonces, tenemos esa ganancia por esas dos partes que en el fondo son no viviendas, pero son inmuebles de mejor calidad por lo general y además que en algunos casos van sobre valor de costo. Claro. Bueno, avanzando en la presentación, ingresos. ¿Qué fondo obtuvo mayor ingreso? Sefin Rentas, 83.000 de millones en el año 2022. Renta comercial, 23.000 de millones y renta residencial, 18.000 de millones. La utilidad neta, 76, 19, 17. O sea, se dan cuenta que Sefin Rentas tiene una utilidad neta muy superior a los otros dos. Como decía Álvaro, esto es como un fondo que es cuatro veces los otros fondos. Ahora, ¿de dónde saca los ingresos? De aquí está una diferencia. Sefin Rentas obtiene la mitad de sus ingresos de los centros de distribución que son el 70% de la participación de monedores FlexCenter, un 34% de las oficinas y solo un 14% de los locales comerciales. Mientras que Renta Comercial de los locales comerciales saca la mitad de los ingresos y de las oficinas saca el 45% y solamente un 6% de las bodegas. Entonces, esta estructura de ingresos siendo las oficinas los edificios de oficinas los que sufrieron mayor vacancia por el tema de la desaceleración económica y también del COVID y el teletrabajo, evidentemente que Renta Comercial sufrió una merma de sus ingresos superior a la que tenía Cepin Rentas, que está mucho más asegurado en centros de distribución. Entonces, esto que les estoy mostrando acá son proyecciones financieras que hizo Mario Corvo respecto del fondo Cepin Rentas. Entonces, aquí sale sus proyecciones y si se dan cuenta propone esta proyección que se mantengan los intereses actuales durante todo a perpetuidad, como le dice. Entonces, aquí podemos ver qué ingresos netos pueden ser esperables, los gastos y lo realmente importante es ver que esto se mantenga constante, ¿ya? Porque, o sea, tiene que crecer también, pero lo importante es que el flujo, o sea, los ingresos del fondo sean constantes para que, a su vez, distribuyan dividendos constantes a los aportantes. y porque hay muchos negocios que no, eso no sucede. No hay que olvidarse que para que haya dividendos tiene que haber utilidades, ¿ya? Y no todas las empresas en Chile, que alguna vez lo comentamos con Álvaro, muchas son cíclicas, no tienen ingresos constantes y si uno quiere vivir de los dividendos necesita cierta constancia y que no se desvalorice tanto o no haya tanta fluctuación en el precio de las cuotas de los respectivos fondos de impresión. Respecto de renta comercial, esto son los ingresos. ¿Cómo se llama el gráfico? Lo azulito. La barra, la barra, el nivel de ingresos. Y se dan cuenta que se mantiene estable, bueno, en marzo de 2022 se pegó una subida, después bajó y se mantiene en ese rango. ¿Ya? Ahí está la renta mensual, renta en gracia porque como motivo del COVID hubo que otorgar facilidad a los arrendatarios que no podían pagar la renta de rendimiento. Y también aquí hay como la línea blanca es como la vacancia. Si se dan cuenta la vacancia aumentó, empezó a aumentar aquí en junio de 2022. Después bajó, pero en general podríamos decir que está alrededor de, no sé, 10-9% de la vacancia de renta comercial. Y esto, bueno, también es la proyección, la proyección que hizo Mario Corvo respecto de renta comercial. Y se dan cuenta que, no sé, aquí está planificando a, ¿cuánto será? 12-13 años que pase de 1.400.000 a 1.700.000.000. ¿Ya? O sea, se mantiene constante y va subiendo de poco a poco a medida que se va amortizando la deuda. Y respecto a renta residencial, estos son los fondos, o sea, los ingresos. Se pegó una subida porque compraron edificios de departamento. Entonces, el fondo duplicó su tamaño el año 2021. Entonces, las barras azules son los ingresos, los recaudados. Y ahí se pegó una subida y de nuevo, octubre de 2021 empezó a bajar de a poco, de a poco, de a poco. Se dan cuenta que lo azul claro es la mora. Que ha ido los arrendatarios de los departamentos están recayendo cada vez en más mora. Pero, digámoslo así, se mantiene bastante estable. ¿Ya? Y esta línea, no sé si alcanza a ver, que es gris, indica la vacancia de la superficie. Acá estuvo, no sé, en 2% y después empezó a subir acá. Esta es la vacancia que va subiendo. En torno al D. Sí. Por eso el ingreso va bajando. En el fondo tenemos más mora y además de eso hay una mayor vacancia. Claro. También están las proyecciones acá, según la estimada de 353, pasaría a 409 según la estimación que hacen ellos. Ya. La valorización de la cuota. Esto es interesante. Cefim Rentas según el cálculo que yo hice dividiendo el patrimonio por las cuotas de la serie única que tiene Cefim Rentas a diciembre de 2022, la cuota es de 1.935 pesos. Y el valor bolsa del día de hoy día, 24 de mayo de 2023, se está transando a 1.400 pesos. Este grafiquito que les estoy mostrando es de la corredora Renta 4. Porque en la página de la bolsa Santiago por lo menos a mí no me sale este gráfico. Sí, pero no se ve. En la bolsa de Santiago no aparece. Es una desgracia. No, totalmente. Yo creo que eso también contribuye a que la gente no le ponga atención a estos fondos de inversión. Sí. Entonces, aquí podemos ver la evolución del precio de la cuota en el transcurso de un año. Pero como como hago un comentario de inmediato, esta es el precio de la cuota sin ajuste por dividendos. Porque lo que uno ve en la bolsa es el precio de la acción o de la cuota. Pero con un ajuste de dividendos este gráfico no sería así. No, sería sería así. Subiendo. Un avión despegando. Como viene ahora, ¿no? Así debería ser. Entonces, si se dan cuenta, desde enero la cuota de ese fin rentas casi no ha bajado de 1.300 pesos. Al igual que Álvaro y que Víctor, yo compré en noviembre de 2022 por acá, en 1.100 pesos. Y de ahí no volvió a bajar más. Bueno, se compró lo que se pudo. Esto es para los que siempre están esperando que el precio baje para comprar más. A veces, en momentos, ya no llegan. A veces hay que asegurar el chancho, como se dice. Si el activo está bueno, hay que asegurar el chancho, porque muchas veces estamos persiguiendo precios, intentando rajuñar la última colita hacia abajo del precio y si el precio está bueno, compro. Sobre todo en instrumentos que no son tan líquidos. Claro. Y este gráfico le encanta a Víctor, o sea, Álvaro, y le voy a dejar que lo explique él. Básicamente, la línea azul muestra el NAV, que básicamente es el valor contable del fondo, que vemos claramente que hay una pendiente alcista, como un avión que va despegando con unos pequeños cerruchitos, pero es claramente alcista permanentemente. Y la línea roja, que es bien ascendente durante el 2017 y el 2019, es el precio del fondo en bolsa. Y si se fijan, a partir del 2019 hay una caída abrupta, estallido social, y después el COVID. Y ahí es donde aparecen oportunidades de inversión, cuando hay divergencia, en que el precio va bajando y el NAV va subiendo, eso es una oportunidad para mí clarísima inversión, y esa es la razón por la cual hemos estado comprando tanto de este fondo. Porque hay una divergencia que no es sostenible en el tiempo, o muy sostenible en el tiempo en mucho tiempo. O sea, lo razonable es que el precio vaya en línea con el NAV. Claro. Es muy notorio la divergencia, ¿no? Sí. Llegó a transar a Cefing Renta a 0,5. A 0,5. 0,5, sí. Y ahora está en 0,75. Bueno, entonces respecto a Renta Comercial, este es el gráfico. Se dan cuenta que desde el anuncio del hecho esencial de que va a haber un aumento de capital, hubo un aumento importante del precio. Un aumento de precio, claro. porque yo estaba comprando en 23, estaba en 24 y ahora está en 27, al día de hoy está 27,685. Yo tengo ahí varias compras, tengo a 25.000, a 24.500, a 23.650 y las últimas que compré las compré a 25, hace dos semanas atrás. Claro. Bueno, el valor del bolsa que me da es 50.279 pesos. Y aquí es donde empieza algún comentario. Porque CFI en rentas, como les comenté, tiene una serie única, pero renta comercial tiene dos series, la serie A y la serie I. El CFI-BTG-RCA es por renta comercial serie A y hay una RCI que es otra serie del mismo fondo. Entonces, de la serie A le corresponde un porcentaje del patrimonio del fondo que corresponde a 408.000 millones de pesos que dividido en las 8.117 o 831 cuotas de la serie A te da el valor de cuota 50.278 y a mí me dio 2.000, bueno, es lo mismo, 2.79. Acustado a los decimales. Entonces, es importante saber qué porcentaje del patrimonio corresponde a la serie que tú estás comprando. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo de renta residencial, bueno, primero veamos el valor de la cuota. Según mi cálculo, la cuota valor libro es 13.904 pesos y está transando a 11.413 pesos. Y en realidad yo considero que está a un precio un poco elevado esta cuota. Pero el comentario que les quiero hacer es que renta residencial tiene tres tipos de series de cuotas. Tienen la serie A, la serie H y la serie I. La serie A, que es la que uno está comprando, creo recordar que equivale a un 45% del patrimonio del fondo. A diferencia de ese fin renta que uno compra la serie única y adquieres el porcentaje que te corresponda del 100% del patrimonio. Y a diferencia de renta comercial que creo que es como no me acuerdo, 80, 90% del patrimonio total. Entonces, eso le juega a mi parecer en contra a renta residencial que uno compra la serie A, pero realmente está excediendo solamente el 45% del patrimonio del fondo. Claro. Bueno, aquí también está esto gráfico del TIR, la tasa interna de retorno que propone Mario Corvo, que aquí no sabría interpretarla adecuadamente. Pero aquí se las dejo proyectadas por si alguien la quiere interpretar a su disposición. Ah, bueno, entonces, en cuanto, viendo como más global, ¿qué les parece el desempeño, el comportamiento de las cuotas? A mí me da la impresión una tragedia alcista. A mí me da la impresión que de estos tres fondos, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, entre Cefinrenta y RCA es donde están los mejores. El RRA no está siendo tan bueno. Además, me imagino que la calidad de activos es mejor en Cefinrentas y en RCA que en el RRA o que el RRA si bien son edificios, son edificios residenciales. Sí. Los otros tienen mejores calidades de activos. Pienso también que Cefinrenta es el que tiene la mejor calidad de activos de los tres fondos que hay. Pero eso también explica que tenga un precio más caro en relación a su valor de NAV. No más caro, más cerca del valor NAV versus los otros. Yo descartaría en ese caso el RRA. Claro. A mí me da la impresión que Renta Residencial no es tan activo porque, como le comenté a Víctor, teniendo vehículos de inversión que te pueden generar más rentabilidad con una mayor seguridad porque renta residencial en este momento está transando a 0,75 precio de valor libro y te está dando un dividendo anual de 5,5 o 6% versus el Renta Comercial que está transando al precio de hoy día a 0,55 precio de valor libro y que te está rentando alrededor de un 8% en dividendo. uno como inversionista tiene que ir a lo que tiene mayor rentabilidad con mayor seguridad. Claro. Entonces eso es lo que del análisis que he hecho me da la impresión que es lo conveniente en estos momentos. Yo creo que el residencial se podría considerar desde un punto de vista de diversificación como ya salir de la parte comercial propiamente tal oficinas bodegas terrenos todo eso pero no terrenos locales y este por así decirlo como para tener esa sensación de diversificación irse a la residencial aparte que en Chile sigue haciendo sigue habiendo déficit de vivienda la vivienda es algo que siempre se va a utilizar el día de mañana siquiera cualquier crisis la gente prefiere dejar los negocios que obviamente dejar el techo para vivir no sé desde el punto de vista quizás de estabilidad llamémoslo así o de diversificar podría ser interesante quizás para alguien que está buscando más tranquilidad no lo sé pero estoy tratando de justificar algo que a mí no me convence yo me voy con la rentabilidad y la calidad de los activos creo que ahí sí la parte comercial lo supera es que yo lo pienso cuando los depósitos a plazo vuelvan a rentar 0,1% ¿qué pasa? ¿preferir? tener la renta residencial o el depósito entonces quizás no es el instrumento para el momento ahora porque hay otros activos que están más baratos pero puede que en otro momento sí sea interesante y quizás ya esté más caro entonces ahí uno tiene que hacer su propio análisis correcto bueno lo que nos compete los dividendos que es lo que nos interesa voy a correr aquí porque estábamos tapando ahí ustedes no veían que estábamos tapando yo veía el zoom donde estaba bueno bueno entonces se fin rentas el año 2022 repartió 113 pesos en dividendo según este gráfico podemos darnos cuenta que desde el año 2011 al año 2023 los dividendos han sido constantes en aumentar y creciente 30 32 50 55 85 100 113 113 o sea se pronostica que sean 113 el 2023 ya dividendos por UF entonces dividendos creciente check respecto a renta comercial el dividendo es el la barra la barra claro se ha mantenido más o menos estable alrededor de un 7% claro aquí es cuando el fondo estaba más caro entonces ahora está dando y bajó y de hecho ahí bajó el dividendo porque ahora las cuotas eran de 500 pesos históricamente el dividendo que estaba pagando y bajó 450 si en alguna presentación los administradores del fondo señalaron que estaban siendo un poco más conservadores con el dividendo justamente para evitar riesgo de alguna dificultad en el pago de obligaciones cercanas y eso se debe a que tienen una mayor exposición a edificios de oficinas a diferencia de Cefing rentas que su ingreso se mantiene estable porque gran parte es de los centros logísticos bueno respecto al renta residencial aquí podemos ver estos son los dividendos si ahí va igual se dan cuenta que no está en pesos 100 pesos estarán 130 150 un poquito más de 150 y después bajo y se dan cuenta de la ocupación esta es la ocupación de los activos ahí bajó subió un poco montaña rusa y últimamente ha bajado ahora hay que recordar que estos fondos establecen sus políticas de reparto de dividendos en los reglamentos internos entonces estos pantallazos son la parte específica de los reglamentos de cada fondo el Cefing renta distribuía al menos el 70% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio el renta comercial distribuye el 100% de los beneficios netos percibidos y el renta residencial distribuirá el 100% de los beneficios netos percibidos eso es importante saberlo o sea el crecimiento en base de deuda no 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 claro en los últimos dos claro oye esto yo lo encuentro o sea no no lo sabía y creo que ya con esto me termino de convencer porque como dice Álvaro o sea si se reparte el 100% en los fondos de BTG todo si quiero comprar un nuevo edificio si quiero amortizar deuda cualquier cosa en base a deuda sin embargo el Cefing renta tiene ese margen del 30% extra que tú lo puedes utilizar para ir adquiriendo más activos ir amortizando deuda sin necesidad de ir reuniendo más inversionistas cuotas o lo que sea y más o menos se mueven los parámetros cierto de una buena instrumento dividendero en un rango súper bueno claro porque si lo pensamos claro renta comercial si quiere crecer necesita aumentar de capital porque si reparte todas las utilidades de hecho anteriormente mostraste una gráfica donde hablaban de la compra de un edificio y ahora que veo esto yo es y de dónde sacaron la plata para comprar eso hipotecan activos que tengan para levantar capital en base a deuda en castellano qué sé yo créditos fines generales con garantía hipotecaria correcto bueno respecto a los dividendos estos son los dividendos que se repartieron en el año 2022 fueron cuatro dividendos o sea cinco dividendos cuatro provisorios y uno definitivo aquí está se suman los 113 pesos que habíamos mencionado y importante saber los meses porque estos fondos como pagan trimestralmente uno se hace la idea que tal mes tiene que recibir dividendos marzo mayo junio septiembre y diciembre y porque es importante porque a diferencia de ese fin rentas el renta comercial paga dividendos trimestrales en meses distintos a los de ese fin rentas entonces aquí se hace la distinción aquí repartió cuatro dividendos provisorios los pagó en enero en abril en julio y en noviembre por ende como alguna vez se los comenté en el curso de inversiones si uno tiene los dos fondos básicamente va a tener dividendos en 10 meses del año y cada cada mes lo cual permite una reinversión acelerada todos los meses con los dividendos que de un fondo invierte en el otro y vas creciendo vas creciendo vas creciendo el único mes que no se reparte dividendo en ninguno de estos fondos es en febrero y creo que en octubre por ahí ni CF Medivo que es la metralleta de los dividendos reparte esta yo en febrero no nadie reparte en febrero para los que están muy metidos en depósitos a plazo hoy en día es como tener un depósito a plazo a 7 días renovables o sea invierte te llega la ganancia y automáticamente vuelves a reinvertir ya con la ganancia y se empieza a generar esta bola de nieve súper rápido a diferencia por ejemplo de acciones que pagan una vez al año donde tienes que hacer la reinversión y recién en un año ves el resultado como mi banco regaló el banco de Chile que hago una vez al año exacto entonces bien interesante eso que menciona Felipe o incluso después si alguien quiere vivir de la renta porque claro como se planifica uno para vivir de los dividendos tiene que reconectar todos los dividendos este año para recién consumirlos el próximo aquí con una buena planificación quizás tú podrías obtener el flujo inmediatamente y consumirte los dividendos durante el año claro lo que ocurre es que en Chile no hay tantos acciones o cuotas que te paguen dividendos trimestrales a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos que por ejemplo los bancos pagan sus dividendos de forma trimestral y uno se puede planificar que todos los meses te va a pagar tal banco tal activo X dividendo aquí en Chile es poco frecuente al parecer a la empresa le encanta retener las utilidades todo lo posible y distribuirla a los accionistas en un momento del año como ocurre con el banco de Chile que Álvaro es accionista pero yo al analizar estos fondos lo que buscaba era un ingreso trimestral digamoslo así cruzado para que uno siempre tuviera algo de dinero cada mes por ejemplo otra acción saliendo de las cuotas de inversión es Andina 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 reparte cuatro veces creo al año dividendo y algo que se le asemeja es Sofri también que distribuye dos veces al año entonces no son tantos los instrumentos financieros en Chile que distribuían con tanta periodicidad los dividendos Gasco reparte cada dos meses pero otra cosa es que sea buen negocio claro aquí esto que mencionaste es súper choro porque efectivamente podemos ir si estamos haciendo esta estrategia deseada podemos ir acelerando este interés compuesto porque por ejemplo en marzo que distribuye el de BTG con los dividendos que recibe perdón en enero con los dividendos de enero de BTG compras Sefinrenta después Sefinrenta te distribuye en marzo con los dividendos de marzo compras BTG BTG te reparte en abril si después vas a mayo va a mayo en mayo te vuelves y tu sepáis de compra cruzada y eso te va generando que es más de un 8% supongamos que los dos lo estás comprando a precio de 8% le estás aplicando interés compuesto más rápido y tu capital final puede haber crecido al 10% es asombroso yo bueno al igual que tú Álvaro he aplicado esa estrategia y es notorio como van creciendo los dividendos es brutal bueno respecto de renta residencial también distribuye trimestralmente enero abril julio y noviembre igual que RCA si distribuye los mismos meses si la misma fecha claro bueno sigamos entonces respecto a las series bueno ya les comenté Sefin Rentas tiene 252.647.850 series de la serie única antiguamente eran 25.264.000 y tanto pero hubo una división de cuotas y se digamoslo así se redujo el precio de la cuota porque se multiplicaron por 10 entonces por eso la cuota de Sefin Rentas actualmente está en era 1900 pesos más o menos bolsa el NAV el NAV claro es el famoso split el split si el renta comercial como les mencioné tiene dos cuotas o sea dos serias la A y la I pero se dan cuenta que la A es mucho mayor que la I la I es como 20% del patrimonio del fondo ahora ¿qué es la A y qué es la I? bueno básicamente la I es para inversionistas institucionales entonces le dan algunos beneficios en cuanto a la remuneración que les cobran aquí señala destinado a reglamento tienen que invertir 200.000 UF entonces algo que para efectos prácticos nosotros no no importa y la serie o sea renta residencial tiene serie A H e I si se dan cuenta la serie A que es la que uno compra son solamente 3.600 cuotas ya pero proporcionalmente es como el 40% del patrimonio en el fondo entonces yo creo que eso afecta la rentabilidad que uno obtenga comprando las cuotas bueno aquí también se señala el H tienen que invertirse en 1.000 bueno requisitos que no 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 que hiciste en la serie ahora respecto a lo importante ¿quién controla estos fondos? CFinrentas está controlado o hay una inversión fuerte en AFP está AFP Capital con el 21% del patrimonio o sea de las cuotas Habitat con 13% la reenvía en la corredora AFP Pro Vida AFP Cupron entonces se dan cuenta que lo hay una fuerte participación de AFP ¿y por qué importa? porque CFinrentas frente a la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con las AFP eso también contribuyó a que en su momento la cuota bajara de precio porque había un riesgo que hubiera alguna modificación legislativa que obligara a las AFP a vender o transferir su propiedad o alguna cosa rara entonces frente a eso habiendo una gran participación de AFP la cuota bajó en su momento a finales del año pasado antes del plebiscito oye yo creo que ahí hay un error grave ¿cuál? que dentro de los principales aportantes de los 12 principales aportantes no está Felipe Villegas no yo creo que faltas tú Álvaro no está haciendo tanta compra bueno entonces les comento entonces CFM renta AFP renta comercial el principal aportante es BTG Pactual Corredoras de Bolsa que hermanita de BTG Pactual Administradora General de Fondos y hay MetLife BankChile Corredoras o sea se dan cuenta que no hay no hay AFP ah no sí pero muy poquito pregunta fue AISA el spin-off de Habitat que compró Nevaso ¿no? correcto sí ya o sea en el fondo es AISA quien está detrás de Nevaso hoy día sí claro bueno y renta residencial nuevamente aún mayor participación de BTG Pactual y también está Nevasa Seguro BCI o sea estos fondos están controlados por BTG Pactual o sea no es que estén controlados pero son las corredoras de bolsa por instrucciones de sus clientes claro son los mayores aportantes y quieren armar en el fondo al final claro es como lógico me parece bien que el que cree el fondo invierta ahí claro si no invirtiera sería muy muy llamativo exactamente bueno entonces en cuanto a la remuneración porque hay que recordar que estos fondos de inversión están administrados por una AGF y esta AGF cobra cobra a cuenta del fondo no a cuenta del aportante individual entonces va a disminuir ahí la la utilidad que va a ser distribuible a los aportantes entonces solamente para que lo sepan Cefin Rentas cobra 1,3% anual del patrimonio bueno determinado esto son fotos del reglamento interno del 31 de diciembre 1,4 o 1,3 renta comercial 1,19% y renta residencial 1,19% respecto a la serie A y también hay una remuneración variable si el fondo le haga bien a la AGF se lleva otro grosito de la torta entonces aquí Cefin Rentas dice 26,18% tendrá derecho pero sobre cierta rentabilidad una rentabilidad real superior al 5% y se acuerdan que vimos anteriormente que había sido como 3% entonces esa remuneración variable no se la han ganado todavía pero está ahí estipulada aquí la renta comercial 11,9% y el renta residencial 23,8% entonces hay que tenerle ojo a esto bueno uno en realidad no lo puede controlar pero tiene que sacar el costo-beneficio de estar en un fondo que le pague una AGF para ver si sale rentable o no claro ahora de todas maneras los dividendos que nos pagan a nosotros a los aportantes son o sea el 1,3% nosotros no lo pagamos en los dividendos al final del día el dividendo que nos está llegando ya fue ya descontó el gasto la AGF esta es una clásica pregunta donde se descuenta esto esto viene en el estado de resultado o sea de todos los ingresos hay que descontarle cierto todos los costos los costos operativos administrativos esto está metido ahí por lo tanto la utilidad ya descontó esto claro porque en los beneficios netos persiguidos ya está restado la remuneración de la AGF correcto bueno respecto a la vacancia de los fondos CEFIN renta según lo que yo puede ver tiene una vacancia física de alrededor de 4% y una vacancia financiera de alrededor de 8,5% aquí aparece ¿pueden explicar eso esa diferencia? si la física bueno es el metraje que se está ocupando por alguien y la financiera es la posibilidad de cobrar esos metros que están desocupados entonces por ejemplo en el renta residencial se da que hay una vacancia grande respecto de bodegas de las bodegas de los edificios de departamento pero eso no afecta tanto la vacancia financiera porque donde se obtiene mayor ingreso es en el arriendo del departamento en sí no de la bodega claro entonces hay un tema de diferencia entre el metro y lo que uno cobra bueno entonces CEFIN rentas aquí señala que tiene 81 propiedades tiene oficinas por 485 millones de UF locales comerciales por 190 millones de UF centro de distribución por 850 millones de UF y aquí aparece la vacancia los centros de distribución tienen 0% de vacancia increíble los locales comerciales de CEFIN rentas tienen una vacancia física de 3,9 y una vacancia financiera de 4,3 y las oficinas el problema las oficinas edificios de oficinas tienen vacancia física de 22% y una vacancia financiera de 22% aproximadamente entonces recordemos que los ingresos de CEFIN rentas la mayoría viene por los centros logísticos y no por la oficina entonces la vacancia de 20% no les pega tanto porque los centros de distribución que son la mitad tiene 0 vacancia y además bueno hay terrenos para construir o sea el fondo puede seguir creciendo si el terreno tiene y tiene ahí unas cositas en Estados Unidos el renta comercial tiene una vacancia física del 10% y una financiera de más o menos el 11% entonces si comparamos los dos 4 10 financiera 8 financiera 11 aquí está el desempeño de los activos que tiene renta comercial se acuerdan que les comenté que habían 13 edificios de oficinas que son estos 13 y aquí hay que tenerle ojo a Santo Domingo porque Santo Domingo es un edificio de oficinas que está comprometida su venta antes del estallido social y que se tuvo que pagar hace poco entonces en este caso la vacancia es del 100% porque todavía no han colocado ninguna oficina de este edificio ya perfecto pero yo lo veo como una oportunidad tenemos un fondo que ya es dueño de un edificio que está vacío y cuando lo empiece a rendar va a haber más ingresos lo ponen para dentro como dice claro académicamente entonces las oficinas tienen un 22% de vacancia los centros comerciales tienen un 3,8% de vacancia de los metros físicos las bodegas 2 y estacionamientos 10 total de vacancia un 10% y si nos vamos a la vacancia por ingreso que es la vacancia financiera 22% 4 3 y 0 0,7 11% de vacancia perfecto entonces yo lo veo que aquí hay posibilidad de que si disminuye la vacancia aumenta los ingresos cosa que es complicada en el renta residencial y por qué porque en el renta residencial habíamos dicho que tiene 12 edificios de departamentos que totalizan 4.720 departamentos en total además que tiene estacionamiento y tiene bodegas pero si se dan cuenta los de los 4.720 departamentos solamente 208 no están arrendados hay una una ocupación del 96% o sea hay una vacancia respecto a los departamentos de solo un 4% entonces yo concluyo que si el principal activo de renta residencial son los edificios de departamento y al día de hoy solamente hay un 4% de vacancia es que el fondo está dando todo lo que puede dar más o menos claro tendría que aumentar en los estacionamientos y en las bodegas que hay mayor tasa aquí se quedan los cálculos vacancia de departamento alrededor de 4% vacancia de estacionamiento 20% vacancia de oficina bodega 45% vacancia financiera un 6% o sea este fondo con lo que está con los ingresos que está teniendo está más o menos casi en su techo y recordemos que creció hace poquito entonces yo no no veo que vaya a aumentar fuertemente su ingreso en un corto plazo y ya en este momento está bastante operativo claro muy importante como para considerar bueno entonces ahora números este es el la hojita amiga del curso respecto a Cefin Rentas creo que el comentario que respecto a este fondo Víctor tiene un video muy bueno en su canal de youtube así que si alguien quiere profundizar puede revisar ese video entonces nos damos cuenta que desde el año 2017 Cefin Rentas los activos totales han ido creciendo de 510 a 743 los pasivos de 139 a 249 y el patrimonio va creciendo 370 actualmente a 493 esto todos estos datos son de fines del 2022 la cantidad de cuota aquí hice una trampita porque el 2017 todavía eran 25 millones de cuotas la ajuste entonces lo que les quiero decir es que el precio de la cuota según el bolsa libro al 2017 era de 1400 pesos y actualmente es de 1953 pesos en el año 2017 se lanzaba a 1670 o sea a un valor bolsa libro de 1,14 y al día de hoy la cuota se está transando a 1,400 que en relación al precio valor libro de fines de 2022 se está transando a 0,72 bolsa libro esto es importante porque si nos damos cuenta de la proyección del año nunca el fondo había estado más barato que ahora o sea bueno estuvo más barato en noviembre del año pasado en 2022 capital de trabajo bueno aquí Álvaro puede interpretar los datos que te estoy mostrando si bueno el capital de trabajo es básicamente la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente y la cantidad de dinero que tiene la empresa para financiar sus costos operacionales y se ven que hay años positivos y años negativos pero en realidad estos fondos no requieren porque fíjate que tenían mucho margen o sea de las ventas totales que tenían el 90% era de hecho está el margen no sé si tienes fíjate que tienes el margen neto porcentual que está en el 85% o sea el margen bruto es bien alto por lo tanto en un fondo de este tipo que tenga capital de trabajo años negativos no es tan grave por el hecho de que tiene márgenes exageradamente altos entonces que un año esté con capital de trabajo negativo no es tan grave puede ser por vencimientos de cuotas de deuda puede ser una serie de razones pero ese margen tan alto y con cliente cautivo que te está pagando mes a mes no es grave en este tipo de fondos por eso el tema del capital de trabajo no es una ley universal hay que analizar y pensar en cómo son la estructura de ingresos que está teniendo la empresa distinto sería si estuviésemos analizando una exportadora de frutas que tiene una venta una vez al año cuando vende la fruta una empresa que esté produciendo qué sé yo arándano y vende los arándanos y tiene una venta al año y después tiene que financiar todo el resto del año con la venta ahí es distinto el tema del capital de trabajo pero esta empresa que tiene ingresos mensuales donde los ingresos son bastante recurrentes no es tan grave el tema del capital de trabajo a mí lo que me llama muchísimo la atención aquí quizás lo vamos a comparar con los otros es la razón del endeudamiento porque el mercado inmobiliario se sustenta generalmente siempre en base a deuda sin embargo aquí la razón del endeudamiento es el pasivo sobre el activo y en este caso es no sé en promedio un 30% y eso creo que hace mucha relación a que el fondo tiene mucho tiempo y que ya ha ido amortizando muchas de sus deudas y eso también le da la oportunidad de seguir apalancando ese futuro o sea esa razón yo la encuentro fenomenal claro bueno la utilidad neta ha aumentado o sea casi diría que casi se ha duplicado ¿en cuántos? ¿cinco años? la utilidad neta sí y el ROE 11% 12% 11% 8% 8% actualmente 15% pero el ROE ajustado que es el precio que nosotros estábamos comprando hoy día la cuota al año pasado nos hubiera dado un 21% de ROE bueno en promedio ROE normal 11% y ROE ajustado 12% lo interesante se puso ahora con el precio de las cuotas del año pasado y de ahora ahora yo saqué un cálculo bastante sencillo ¿cuál sería el porcentaje de viviendos que no hubiera repartido al precio por ejemplo al año 2017 al precio de fines del año 2017 de cierre claro que fue 1670 a lo que repartió ese año tendríamos un 5,68% de viviendos al precio de cierre del año 2022 hubiéramos tenido a ese año con los viviendos de ese año un 6,82 y al precio que está hoy día que se pegó bueno al precio que está últimamente te hubiera dado un 6,77% pero respecto a los dividendos que se repartieron en el año 2022 estaría alrededor del 8% en dividendos solamente parejito o sea a nivel de rentabilidad es bastante parejito pero a nivel de dividendo también hay un alzaco 94, 105 bueno ahí obviamente hay o social pandemia pero se nota la tendencia creciente claro en este gráfico se veía bien la tendencia creciente de los dividendos exacto a una estrategia dividendera eso es valiosísimo que el dividendo sea creciente en el tiempo es una súper buena noticia claro bueno pasando ahora al renta residencial veamos activos totales casi se han duplicado comercial ¿no? este perdón este es el comercial el comercial es interesante porque ha sufrido una serie de de modificaciones antiguamente era este fondo se fusionó absorbió otro fondo otro fondo inmobiliario de de BTG pactual entonces aumentó aumentó su activo y aumentó sus pasivos que fue creo recordar que fue del 2018 al 2019 entonces ahí se pegó una subida o no tiene que haber sido el 2017 el 2018 eso se explicó porque hubo una absorción de otro fondo de inversión inmobiliario de la misma AGF entonces originalmente renta comercial tenía un patrimonio y tenía una serie única aquí está el comentario en octubre de 2017 se perfeccionó la fusión del fondo BTG pactual renta inmobiliaria fondo de inversión como resultado hubo un aumento de las cuotas con motivo de la fusión del fondo entonces por eso pasó de 5 millones 900 a 6 millones 648 y aquí hubo otro aumento porque hubo una emisión de cuotas entonces pasó de 6 millones 600 a 8 millones 532 y ese ha sido el monto de las cuotas hasta el año 2022 pero hubo otra modificación porque como les comenté antiguamente era una serie única pero en el año 2021 se creó la serie I entonces estas 8 millones tanto de cuotas se dividen entre 8 millones 117 de la serie A y 417 de la serie I y cada una tiene su porcentaje del patrimonio la serie A tiene 405 mil millones y la serie I tiene 20 mil millones de pesos en relación al patrimonio del fondo bueno el libro el valor de la cuota era 40 mil ahora están 50 mil pero se dan cuenta antiguamente costaba 42 mil y ahora están 23 mil o sea a fines de 2022 y ahora está 27 mil que se pegó la subida estos últimos días capital de trabajo se dan cuenta que aquí el margen en deudamiento no es tan bueno como el Cefen Renta que va 2, 20, 15 el otro era 30 más o menos si 27, 30 más apalancado claro es que es más nuevo este fondo se creó cuando fue en en la trinidad aquí el renta comercial se creó el 2011 mientras que el otro es de 1995 mucha mucha diferencia en cuanto a los ingresos aquí los ingresos han ido bajando debe ser por el endeudamiento 43 millones 23 millones utilidad neta 41 19 ahora podrá ser que ese ingreso está considerado como ingreso total y que el fondo haya tenido ingresos no operacionales no estos son los ingresos operacionales si el margen sigue siendo bueno pero claro como que la utilidad como que bajó bueno por eso mismo el fondo se está transando al valor que está recuerden que tiene una vacancia superior al Cefen Renta entonces bajo la lógica que hay que comprar barato algo que puede subir hay que ponerle ojo a este fondo el ROE el ROE pasó lo mismo era 17 2 4 un ROE que ha ido disminuyendo pero por la por la serie de razones que hemos conversado la pandemia el teletrabajo la inflación y el ROE ajustado bueno ahí mejora notablemente si uno compra la cuota a mitad de precio ese es el punto ahora respecto a los dividendos al precio de 2022 estaría recibiendo un 8% en dividendos aproximadamente bueno el precio de hoy día un 7% entonces no hay que demorarse tanto en comprar estas cuotas porque entre más suben menos dividendos y finalmente el renta residencial que este es el fondo más nuevo se creó el 2000 a fines del 2018 ya entonces activos totales bueno aquí se dan cuenta que hubo un crecimiento exponencial del 2020 al 2021 porque compró edificios de departamento ¿se acuerdan que aparecía que se había duplicado el fondo? ese fue el año bueno obviamente aumentó la deuda pero se dan cuenta que al día de hoy tiene muy poca deuda renta residencial el patrimonio bueno creció de 20.000 a 120.000 millones de pesos pero aquí ojo que aquí hay tres series de cuotas la serie A la H la H y la I entonces si tú compras la serie A que actualmente tiene 3.678.000 cuotas tú estás adquiriendo el patrimonio asociado a las cuotas de la serie A que son 51.000 millones de pesos no los 120.000 millones de pesos del fondo ¿ya? entonces es todo proporcionado creo recordar que era como un 45% la serie A que es la que uno normalmente adquiere la otra son para otros inversionistas entonces el valor de la cuota a fines del 2022 13.000 pesos 900 y a fines de año costaba 10.400 bolsa libro 0.75 y el precio de hoy día que es 11.413 en relación al bolsa libro de fines del 2022 da 0.82 entonces se dan cuenta que la cuota está cara o sea sigue siendo barata en relación a su precio libro pero hay instrumentos que están más baratos están en su techo o sea el fondo como que tiene muy poquita vacancia tiene un techo de ingresos como muy bien decía Felipe hace unos minutos sí sí bueno y los ingresos han subido de cuando empezó ha subido bastante 18.000 claro y utilidad neta casi no arriba del 90% casi excepto este año que algo tiene que haber pasado ahí fue el día de la venta entonces claro las sociedades que le suministran los ingresos al fondo ese año estuvieron pagando deuda entonces no le dieron utilidad a su sociedad matriz bueno el ROE al precio de hoy día el renta residencial según lo que calcule yo estaría dando un 5.58 un 6 por ahí depende del precio de compra no es malo pero hay cosas que te dan dos puntitos más y dos puntitos más no deja de ser no deja de ser entonces los dividendos igual han estado creciendo bueno entonces eso es el material que tenía preparado y solamente les cuento como comentario que de estos tres fondos hay un cuarto fondo que no he estudiado que es el Cephil Bepari 1 que es el fondo renta patio comercial de la raíz vial que es un fondo es el fondo de renta inmobiliario más barato que hay actualmente en Chile pero tiene unos pequeños problemas de ser un fondo inmobiliario que otorgaba dividendos de forma mensual desde diciembre del año pasado o antes dejó de distribuir dividendos entonces se está transando a un precio alrededor de 0,3 precio bolsa libro no está distribuyendo dividendos la raíz vial en la AGF de ese fondo ha sido un poco parca con la información y hace un tiempito hubo un hecho esencial en que citaban a una asamblea extraordinaria de aportantes para discutir una disminución de capital y después rectificaron de hecho de ese hecho esencial entonces les dejo ahí la inquietud de que puede ser una buena oportunidad si es que alguien decide analizar ese fondo e invierte en él bueno de más está decir que si don Felipe el experto en fondo inmobiliario del equipo se anima a estudiarlo está cordialmente invitado gracias bueno así que en resumidas cuentas yo creo que los fondos de inversión de renta inmobiliario tienen ventaja y tienen desventaja no hablamos tanto de las desventajas una de las desventajas es que primero hay que pagar remuneración a la AGF segunda desventaja en relación a otros instrumentos su liquidez puede ser un poco lenta no son fondos que uno ande transando todos los días uno los compra y los mantiene durante años tercera cosa desventaja es que puede haber un riesgo de vacancia que es algo normal en este negocio pero pueden ocurrir pandemias que te afecten todos los ingresos pero como ventajas es que son negocios que generan ingresos estables y que por lo mismo distribuyen dividendos estables a sus aportantes que si uno los compra a un precio barato uno tiene un gran margen de seguridad además que contablemente es más difícil que engañen a los aportantes entonces uno uno puede confiar en que el edificio vale lo que dice el contador o el el tasador entonces bueno les dejo ahí la inquietud si alguien quiere invertir en estos fondos que haga su análisis personal primero esto es un material educativo no es una recomendación de inversión así que espero que le haya servido a la comunidad de ambos canales tanto de Víctor como de Álvaro no maravilloso maravilloso Felipe te pasaste con el análisis profundísimo yo dije vamos a estar 20 minutos sé cuánto llevamos pero pero profundísimo y muy 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 buen análisis te felicito Felipe por todo el trabajo que hiciste realmente te pasaste no muchas gracias fue un gusto analizar tanto en estos fondos que yo invierto personalmente excepto en el renta residencial que no me convence y yo también o sea una presentación como nunca antes vista en estos canales me atrevo a decir que una de las mejores presentaciones que hemos visto así que te felicito y te agradezco mucho por el tiempo que le dedicaste te agradecemos también el hecho de que nos haya hecho descubrir estos fondos en el mismo curso porque gracias a tus comentarios fue que le empezamos a tomar mucha más importancia y relevancia a tal punto de que hoy día hemos considerado vender todo nuestro activo inmobiliario y meterlo aquí o sea ha realmente influido mucho en nuestras decisiones de inversión de hecho eso les quería consultar bueno ustedes tienen inmuebles ya a título personal ¿qué rentabilidad comparando la rentabilidad entre los fondos que hemos estudiado y los inmuebles reales que ustedes pueden tener ¿ven alguna diferencia relevante? ¿la rentabilidad por flujo? sí depende de si es por flujo o por crecimiento pero sí sí a ver los de hecho el día sábado se va a publicar un video donde va a salir algo de esto pero repito el cálculo no importa un departamento que estoy vendiendo en Uñoa tiene una rentabilidad por flujo del 3,8% el otro que tengo en Providencia también está bajo el 4% y eso es considerando una ocupación del 100% o sea que la persona que está rendando está todos los meses y descontando las contribuciones ¿vale? la rentabilidad sobre por flujo sobre el valor de activo comercial es bajita es muy bajita y esa es la razón por la cual yo estoy vendiendo y Víctor también está vendiendo porque vamos estamos en la fase de listo ya se construyó el patrimonio se construyó un número relativamente importante que si se si se invierte todo ese capital a un 8% o sea la libertad financiera está re que te contra resuelta y yo lo bueno que veo aquí versus la inversión hormiga cierto yo lo máximo que le logré sacar a uno fue como un 12 13% pero eso es con las variables o sea sin vacancia sin ningún problema pero el tiempo la experiencia nos ha ido mostrando de que hay gastos y costos asociados a la inversión inmobiliaria las contribuciones han ido subiendo los gastos comunes han ido subiendo las reparaciones las mantenciones el activo hay que mantenerlo y ni hablar de que cuando te lo entregan en mal estado y hay que hacer una inversión importante o sea tu rentabilidad anual se te puede ir a la espalda aquí todo esto ya está metido está metida la remuneración está metido el corredor el tasador el que pinta todo eso está metido ya en el estado de resultado entonces aún así te está dando un 8% promedio para los que compramos más barato incluso un 10 un 11 y lo que yo creo que hoy día más nos mueve es la pasividad de invertir en bienes raíces a través de esto o sea no hay que estar con el con la administración con el corredor no hay que estar llamando firmando yendo a la notaría un montón de cosas que en la práctica ocupan mucho tiempo aquí se compra la cuota y se recibe el dividendo los meses que vivimos entonces desde ese punto de vista es muy atractivo desde el punto de vista quizás del apalancamiento del crecimiento patrimonial ahí sí yo estoy convencido que comprar unitarias con el menor pie posible y en zonas estratégicas que se valoricen ahí sí yo he sacado no sé 60 70 100% de rentabilidad anual pero en la revalorización del activo o sea que aquí vimos que más o menos andaba en torno un 3 4 5% entonces mantengo la postura de que en la etapa de crecimiento de patrimonio el bien raíz apalancado me parece lo mejor pero una vez que uno ya alcanzó un buen nivel patrimonial y quiere emigrar a flujo yo prefiero mil veces vender todos los activos inmobiliarios y pasarlos acá sí yo también lejos sí porque de hecho un comentario en el renta residencial que como les comenté son 12 edificios de departamento que están en era en Santiago Santiago y Estación Central según creo recordar en las fichas informativas del fondo si tú compraras un departamento versus lo que te sale comprar la cuota del fondo uno estaría comprando con un descuento un departamento de 40% del UF metro cuadrado maravilloso 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 sí oye ha sido un placer este capítulo un placer yo ahí mi conclusión personal respecto de cuál de estos tres fondos es mejor yo ya la tengo la personal la tengo bien clara después el segundo lugar también y el tercer lugar también dejen en los comentarios eso dejen en los comentarios qué es lo que opinan cuál es el mejor cuál es el peor eso que otra opción se le ocurre porque pueden haber otros fondos que uno no conozca estos son fondos grandes entonces son líquidos en relación a todos los otros fondos de inversión inmobiliaria porque hay otros fondos pero que no trancen es importante que uno pueda tener cierta liquidez sí no maravilloso maravilloso Felipe te agradezco muchísimo este profundísimo análisis que hiciste esta comparativa de los fondos yo no lo había hecho la verdad tan profundo sí había estudiado Cefinrentas harto el DBTG no tanto de hecho debo confesar que el DBTG lo compré ciego y cuando tú lo mostraste yo el otro día compré y te dije te mandé la factura no sé si te acordás compré y te dije confío 100% Felipe en tu criterio y el RRA no lo había estudiado así lo había mirado la ficha algo muy por encimita pero te agradezco mucho los análisis de los DBTG el de Cefin el Renta ese lo conocía ya había invertido antes pero los DBTG no los conocía y eso te lo agradezco a ti muchísimo Felipe por esa por esa información eso es lo bueno es creando comunidad que lo hemos dicho muchas veces lo dijimos en el curso harto de que en el fondo tener hartos ojos mirando así como la semana pasada estuvo Gerardo que hizo también un tremendo análisis sobre security tener hartos ojos mirando es mucho mejor para una comunidad en general porque somos más personas que estamos mirando más cosas y eso enriquece al conjunto así que buenísimo eso que se está formando antes de terminar tengo que hacer la pregunta ¿cuándo un nuevo curso de acciones o instrumentos divienderos chilenos? sí pero ya no se puede llamar acciones divienderas porque están los fondos julio mes de julio con Víctor y Felipe tú vas a tener que estar en alguna clase por ahí encantado para quienes quieran aprender a hacer no creo que este nivel de análisis ni siquiera nosotros llegamos a esto pero bueno ahí depende de cada uno justamente a partir de julio vamos a iniciar una nueva versión del curso que lo vamos a tener que renombrar ciertos instrumentos divienderos que son 15-16 semanas todas las semanas con grabaciones muchas horas con acceso directo a los profesores a la comunidad y en una etapa final vamos a tener instancias de tesis de inversión como las que hay mío presentando Felipe, Gerardo como las que hemos presentado nosotros en el canal así que los animamos los invitamos vamos a dejar el enlace abajito porque ya en 2-3 semanas ya vamos a abrir las inscripciones por si a alguien le interesa ahora hago aquí al tiro el disclaimer no creo que salgamos con este nivel de análisis esto es de lo mejor que yo he visto pero por último ya sabemos a lo que podemos aspirar claro claro muchas gracias Felipe tremendo análisis de verdad te pasa no, muchas gracias por la invitación Felipe te invito a que tengas tu propio canal de YouTube junto con Gerardo y hagan ahí sus propios capítulos y todo el cuento oye si mientras más grande sea la comunidad mejor si eso de encerrarse y trabajar solo no sirve acá somos todos inversionistas y todos tenemos que ramar por el mismo lado yo estoy 100% convencido que si fuésemos más inversionistas en este país sería un mucho mejor país totalmente así que invitamos a los compañeros de la versión del primer semestre también que se animen porque de la primera versión exacto jamás se van a olvidar de nuestros los primeros jamás jamás porque hay muchas otras tesis de impresas bien interesantes ahí vamos a a convencer pero Felipe dejó la vara bien alta así que excelente esa es la idea ya pues estimamos estamos en la hora ha sido un placer dejen en los comentarios que les pareció todo esto muchas gracias Felipe y nos estamos viendo en próximos videos muy prontamente nos vemos que estén bien chao chau Gracias.